La misericordia del Padre, la paz de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos y hermanas, con la mirada fija en Jesús y en su rostro misericordioso, el Santo Padre Francisco, en la solemnidad de la bienaventurada Virgen María, ha inaugurado el año jubilar extraordinario de la misericordia, que abre para todos nosotros y para la humanidad entera la puerta de la misericordia de Dios. En comunión con la Iglesia Universal, esta celebración inaugura solemnemente el año santo para nuestra Iglesia Archiprestal, preludio de una profunda experiencia de gracia y de reconciliación. Hermanos y hermanas, escucharemos con alegría el Evangelio de la misericordia que nuestro Señor Jesucristo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, siempre hace resonar en medio de los hombres, invitándonos a gozar por su amor, anunciado incansablemente a toda criatura. Hermanos y hermanas, oremos. Oh Dios, autor de la verdadera libertad que quieres que todos los hombres constituyan un solo pueblo, libre de toda esclavitud, y nos das a nosotros, sus hijos, un tiempo de misericordia y de perdón. Haz que tu Iglesia, creciendo en libertad y en la paz, ilumine a todos como sacramentos de salvación, y revele y realice en el mundo el misterio de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. En este segundo momento, la procesión hasta la Iglesia de San José de Cauca. La procesión tiene como sentido ser signo de la peregrinación. Es un signo peculiar en el año santo, porque es imagen del camino que cada persona realiza en su existencia. Recuerda el hecho que también la misericordia es una meta por alcanzar que requiere compromiso y sacrificio. Bien, delante irá el crucífero. ¡iso de noviembre, pertinente-señor incómodo! ¡V goats de fin bus already! ¡Gracias de noviembre, pertinente! ¡Pos lo que elino santo seunile y Cold começou! ¡VDad! Un aplauso para las religiosas que nos acompañan. En cada comunidad, y como hoy, en cada superstazo, se hará apertura de la Puerta Santa. ¿Quién es la puerta? ¿Quién es la puerta? ¡Cristo! Y por ella vamos todos a entrar como comunidad, como pueblo de Dios. Pues, hecho uno en Cristo, y ahorita vamos a proceder a la apertura de la Puerta Santa. Abrir las puertas de la justicia. Esta es la Puerta del Señor. Por ella entramos para obtener la misericordia y el perdón. No soy la puerta, dice el Señor, el que pasa por mí, salvo será. Yo soy la puerta, dice el Señor, el que pasa por mí, salvo será. Encontrará, encontrará y saldrá, y el alimento encontrará. Vamos a ingresar al templo de forma ordenada. Tenga cuidado con el cable que está por aquí. Entramos de forma ordenada. Gracias. ¡Bienvenidos a la Puerta Santa de nuestro Ciprestán! Nos vamos subiendo las escaleras con cuidadito. Ayudamos a nuestros hermanos para que no se vayan a caer aquí. ¡Con alegría! ¡Vamos con las palmas! ¡Pla! 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 Esta es la Puerta Santa. Todo el que pase por ella con espíritu de arrepentimiento, con espíritu de misericordia, será perdonado, dice el Señor. Recordamos que para tener misericordia hay que ser misericordioso, practicar las obras de misericordia espirituales y las obras de misericordia corporales, la confesión, la oración, visitar a los enfermos, dar comida al necesitado, al necesitado. ¡Pla! 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 Cante, esa cantanza! ¡Pla! 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 Y la cantante deoren, el Señor es un maravilloso, carabilloso, carabilloso. De amor del Señor es un maravilloso, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!